Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal. 257. Los colegios públicos. A. Pueden decidir su número de plazas. B. Pueden contratar los profesores que quieran. C. Están financiados por el gobierno. La respuesta correcta es... C. Están financiados por el gobierno. 258. ¿Cuál de estos puertos se encuentra entre los principales de España? A. Tenerife. B. Alicante. C. Las Palmas. La respuesta correcta es... C. Las Palmas. 259. ¿Un colegio concertado es un colegio privado que... A. Recibe subvenciones del gobierno. B. Financian los padres de los alumnos. C. Recibe dinero de los bancos. La respuesta correcta es... A. Recibe subvenciones del gobierno. A. Recibe dinero de los bancos. 260. ¿España exporta productos principalmente a países? A. De Hispanoamérica. B. De la Unión Europea. C. Del Norte de África. 261. Las Bibliotecas públicas son gratuitas para... A. Todos. B. Los Parados. C. Los Niños. 262. ¿Cuál de estos productos exporta España a otros países en mayor cantidad que importa? A. Petróleo. B. Ropa. C. Calzado. La respuesta correcta es... C. Calzado. 263. ¿Una persona mayor de 18 años puede obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria en... A. Un Centro de Educación de Personas Adultas. B. Un Centro de Enseñanza Primaria. C. Una universidad. La respuesta correcta es... A. Un Centro de Educación de Personas Adultas. 264. La Formación Profesional. A. Es para mayores de 25 años. B. Puede ser de grado medio o superior. C. Es obligatoria. La respuesta correcta es... B. Puede ser de grado medio o superior. 265. ¿Cómo se llama el lugar, con un horario establecido, en el que se presta la atención médica básica, medicina de familia, pediatría y enfermería? A. Hospital. B. Centro de Salud. A. Farmacias. La respuesta correcta es... B. Centro de Salud. 266. La Tarjeta Sanitaria Europea permite acceder gratuitamente a la sanidad pública durante... A. Seis meses. B. Doce meses. C. Dos años. La respuesta correcta es... C. Dos años. A. Para ayudar en los gastos de escolarización. A. Para ayudar en los gastos de escolarización. B. Para viajes escolares. C. Para los meses de verano. A. Para ayudar en los gastos de escolarización. 268. ¿Cuál es el número de teléfono único para cualquier emergencia? A. El número de teléfono제로 a la dirección pública. A. No se Pierce. Azul. La respuesta correcta es... B. 112. 269. ¿Cuál es el número de teléfono? Los viajes de vacaciones para las personas mayores de 65 años las organizan? a. Instituto de Estudios Fiscales b. Instituto de Mayores y Servicios Sociales c. Instituto de Crédito Oficial La respuesta correcta es b. Instituto de Mayores y Servicios Sociales 270. Una persona que tiene a su cargo hijos menores de 18 años o hijos mayores de edad discapacitados, puede recibir una a. Pensión de viudedad b. Prestación por desempleo c. Ayuda familiar La respuesta correcta es c. Ayuda familiar 271. Los principales exponentes de la red de alta velocidad son los trenes Alaris, Albiay a. A. B. B. T. G. V. C. Eurostar La respuesta correcta es a. A. B. 272. La organización que trabaja para conseguir la integración de las personas con discapacidad visuales a. La 11 b. Unicef c. Cáritas La respuesta correcta es a. La 11 273. ¿Cuál de los siguientes no es un medio público de comunicación audiovisual? a. Televisión española b. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales c. Radio Nacional de España La respuesta correcta es b. Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales 274. ¿Cuál es el canal de televisión estatal que transmite noticias de actualidad nacional e internacional continuamente? a. Teledeporte b. La 1 c. Canal 24 horas La respuesta correcta es c. Canal 24 horas 275. El teléfono para las víctimas de violencia de género es el a. 091 b. 112 c. 016 La respuesta correcta es c. 016 276. En España, la red de trenes puede ser de larga distancia, de media distancia y a. De cercanías c. Rural c. Transnacional La respuesta correcta es a. De cercanías 277. El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ofrece a. Ayudas a mayores de 65 años b. Acceso a viviendas sociales c. Reagrupación familiar La respuesta correcta es a. Ayudas a mayores de 65 años 278. Cuando compramos 250 gramos de un alimento estamos comprando a. Medio kilo b. Un cuarto de kilo c. Un tercio de kilo La respuesta correcta es b. Un cuarto de kilo La respuesta correcta es b. Un cuarto de kilo